Bienvenidos a nuestra última charla de la feria. Hoy nos va a acompañar de SEM con 13 razones para emprender. En un segundito comenzamos con esa charla, pero primero, mientras terminan de llegar todos, Tiago, que es un estudiante en prácticas curriculares, nos va a contar por qué para él está bueno sumarse a las prácticas en unos minutitos, y bueno, esperemos que les sea útil y que los motive a poder aprovechar esta experiencia. Bienvenido, Tiago, muchas gracias. Gracias, Lucía, por la invitación, y Pablo, por darme estos minutos. Yo lo que voy a hacer es contar muy brevemente de qué se trata la unidad de prácticas curriculares, por qué me sumé, y bueno, por qué quedé encantado con la idea, y por qué en realidad me gustaría que se expanda a otras facultades también. La unidad de prácticas curriculares es una unidad curricular dentro de nuestra facultad que ofrece pasantías a estudiantes en distintas empresas e instituciones. Capaz que alguno ya la conoce, yo la verdad que en los dos primeros años no sabía que existía, y bueno, me lo comentaron y ahí me sumé. El mínimo que tenés que tener son 180 créditos, una vez que llegás a esos 180 créditos podés presentarte. La parte práctica, capaz de cómo es la presentación, es mejor que lo vean en la plataforma, entrando a la página de, a la parte de unidad de prácticas curriculares, si no me equivoco, es en la plataforma anterior de Eva, y ahí está todo el proceso de inscripción. Pero la idea base, digamos, es que tenés que tener 180 créditos en todas las áreas en su conjunto, y con eso, ahí mandaron el link, y con ese requisito ya se puede... Otro aspecto a tener en cuenta es que las pasantías son todas remuneradas, entonces acá se empiezan a mezclar un poco el ganar experiencia, el ganar dinero, y además poder aplicar lo que aprendemos en las clases. Para poder obtener los créditos que te da la unidad de prácticas curriculares, que son entre 10 y 20 créditos, dependiendo de la carga horaria, lo que hay que hacer es ir a la empresa, cumplir con los requisitos que marque la empresa, pero además presentar un portafolio que tiene tres secciones o tres etapas de entrega. La primera es enfocado en las expectativas que como estudiantes tenemos de la empresa, y del apoyo que nos puede dar la facultad. Después, la segunda es más el desarrollo, contar cómo estamos pasando, y la tercera es si se cumplieron esas expectativas. Yo simplemente les quiero decir que es una tremenda experiencia, una gran oportunidad que brinda la facultad, y los invito a sumarse, los invito a entrar a la plataforma y ver cómo es el proceso de inscripción. Y si no me equivoco, Lucía, en dos semanas va a haber charlas explicando más en detalle lo que es la unidad de prácticas curriculares. Sí, tal cual, súmense a Leva, tenemos charla de prácticas curriculares y la inscripción la otra semana, así que los que estén ahí interesados para postularse con su propio trabajo, en septiembre, en dos semanas se abre la próxima oportunidad, y tenemos varios llamados abiertos que ya estuvimos promocionando, la semana que viene vienen más, así que también en el EBA tienen todo eso. Ahí va. Yo, en realidad, como voy a estar en dos semanas dando la charla sobre mi experiencia, fue muy breve esto, pero la idea es eso, que se sumen, y bueno, yo ahí dejé mi mail por si alguno tiene alguna duda, que me mande. Algunos ya en realidad me escribieron, pero yo estoy dispuesto a responder cualquiera de esas dudas que tenga. Bueno, era eso por mi parte. Muchísimas gracias, Tiago. Muchísimas gracias, y bueno, los invitamos a todos a eso, a ver las oportunidades laborales que tenemos para ofrecer en UPC, y o postularse por su propio trabajo, si cumplen con los 240 créditos, que son si ya están trabajando, y quieren atravesar, digamos, la práctica con su propio trabajo. Bueno, y ahora sí, se vienen las 13 razones para emprender, que seguro nos vamos a ir todos con ideas de cómo emprender con nuestra idea. Nos viene Pablo Marroche de DCEM. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola. ¿Cómo va a todos? Buenas tardes. Ya veo ahí algunos caras o nombres que estuvimos ayer en la ronda, en la rotación, pero buenísimo poder volver hoy con un tema diferente. Como saben, nosotros somos DCEM Jóvenes Emprendedores. Somos una fundación educativa que lo que promueve es que los jóvenes adquieran herramientas para, cuando sean más grandes o cuando tengan ganas, poder emprender, poder hacer un mejor uso de sus finanzas, y poder estar más preparados para el futuro laboral. Y hoy, justamente, me encantó esta invitación a enfocar en el tema de emprendimiento, porque cuando se habla en una feria laboral, uno como que directamente asocia con el tema de, bueno, conseguir trabajo, lo que se dice en línea, ¿no? Como conseguir trabajo dentro de una empresa, conseguir trabajo y yo ser un empleado, digamos, ¿no? Pero esto de emprender, de alguna manera, como que plantea una lógica diferente, que es decir, bueno, me la juego por la mía, genero un proyecto, genero un emprendimiento, puede ser algo que uno haga también como en paralelo, en algún momento, empezando, lo que fuera, pero me encantó ver cuáles eran esas claves que puede tener el tema de emprender. Y le puse ahí el 13, justo cuando coincidió que eran 13 razones, dije, bueno, hice el gancho ahí con la serie de Netflix para hablar de estas 13 razones para emprender, que es lo que vamos a estar conversando hoy. Como les contamos, nosotros hace 30 años que estamos en Uruguay, somos parte de una red internacional que está en 115 países, y que justamente lo que buscamos es esto, que más niños, jóvenes se animen a emprender y se animen a vivir esa experiencia de aprender haciendo, que fue un poco de lo que hablamos ayer. Pero la primera pregunta como disparador sería esto, si emprendedor se nace o se hace, que es la típica de decir, bueno, yo lo tengo en mis genes, y la verdad es que si te pones a hablar, obviamente, hay gente que tiene una personalidad que es más adversa al riesgo y eso probablemente lo pueda ayudar a, de alguna manera, querer tirarse más a la piscina, o uno lo ve con algunos emprendedores que le llaman los emprendedores seriales, que son esos como que fundan empresas, pero entran y salen porque lo que les divierte es crearla, dejarla funcionando y después salirse, o negociar, o venderla, o directamente dejársela al que tenga ganas, pero ellos dicen, no, yo necesito ponerme a hacer otra cosa. Y eso, obviamente, es parte de la fauna que está en el ecosistema emprendedor, pero en realidad, la mayoría de la gente con la que vos hablás te dice, a ver, yo me preparé para esto, y yo no soy el mismo emprendedor ahora que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años, y yo fui aprendiendo de estos errores, y si vos escuchás a un montón de emprendedores, generalmente no la pegaron de primera, no es como que te cayó la manzana, la super idea, sino que, obviamente, fue un emprendimiento que falló, otro que falló, y a la tercera la pegaste, y ahí uno puede escuchar desde ejemplos como Jeff Bezos de Amazon, o bueno, la historia propia de Steve Jobs, y con millones de ejemplos también en Uruguay. Entonces, esto como que es más que nada un proceso, el tema de emprender, como si fuera un proceso creativo, un proceso de diseño, un proceso de lanzar un nuevo producto, o, bueno, para ustedes, es un proceso de generar la gestión de un área contable, digamos, pero en este caso, del tema de emprender, obviamente, tenemos que partir muchas veces de una idea, y en esto, hoy en día ya se habla también que sea una idea que no sea que solamente se me ocurra a mí porque tengo ganas, sino que sea una idea que solucione un problema, una necesidad que haya en nuestra comunidad, por eso cuando hablamos también de herramientas que nos permiten empezar a emprender, está todo esto del design thinking, esto del pensamiento de diseño, y decir, bueno, ¿cómo empiezo yo a elaborar un proyecto, o elaborar un producto, un servicio, pero que solucione algún problema? Porque había un ejemplo muy bueno en el marketing que decía que cuando la gente compra un taladro, no quiere el taladro, sino que quiere los agujeros que va a hacer ese taladro, y entonces, en ese caso, el tema de emprender es como que lo mismo, o sea, la gente no dice yo quiero usar pedidos ya, la gente dice yo quiero pedir comida sin salir de mi casa y que me llegue. Entonces, eso es un poco el pensamiento, ¿cuál es el problema que estoy solucionando? Obviamente yo tengo que evaluar, tengo que ver si eso funciona, en eso en el mundo emprendedor muchas veces se le llama validar la idea, esto de decir, bueno, después de que lo tengo, no es que me voy a tirar a decir, necesito un millón de dólares, capaz que con 5 mil dólares, con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, puedo decir, bueno, voy a validar esta idea en un primer contexto. Incluso las empresas grandes lo hacen también, por ejemplo, si Coca-Cola quiere lanzar un producto, no dice, lo voy a tirar a los 100 países en los que mejor me va, dice, bueno, voy a arrancar en 5 o 6 países que sean los más parecidos para después explorarlo, por eso, muchas veces Uruguay, por ejemplo, es un piloto para lanzar productos, porque dicen, bueno, es un país chico, es una sociedad que tiene buen poder adquisitivo, es parecido a Brasil, es parecido a Argentina, lo que fuera, entonces dicen, bueno, vamos a invertir en Uruguay, en vez de lanzar un producto en Argentina para 40 millones, o en Brasil para 300, dicen, vamos a lanzarlo en Uruguay para 3 millones, entonces, esto de la evaluación es súper importante, y en el mundo emprendedor se llama así, validación de la idea. Entonces, ¿por qué? Porque después que uno tiene la idea validada, que es haberla aprobado y demás, uno puede tener muchas más capacidades de poder convencer a alguien, por ejemplo, a un inversor, o poder postular a fondos de semilla, donde me digan, bueno, yo ahora que ya aprobaste con 5 mil dólares, te puedo dar 20 mil para que vos arriesgues y lo lleves a esto a un siguiente nivel, ¿no? Y si querés pedir 100 mil, todavía vas a tener que tener más datos, y más información, y más pruebas, ¿no? Entonces, esto de probar y después implantar para después consolidar, ¿no? Este sería como el proceso de generar un emprendimiento. Ahora, vamos a empezar a ver también cuáles serían esas 13 razones que los pueden a ustedes acercar más al mundo emprendedor, y por qué no es una cosa tan loca, ¿no? Como capaz que era antes, como viste, cuando uno decía, bueno, quiero ser actor, quiero ser bailarín, decían, ¿y de qué vas a vivir? Bueno, si vos decías antes quiero ser emprendedor, era, ah, bueno, es nube de humo, sos un chanta, ¿qué vas a hacer? ¿no? O sea, buscate un trabajo, elegite una carrera. Bueno, esto de emprendedor puede ser también una vocación, es una actitud, pero también puede ser tu fuente de vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver cuáles pueden ser esas razones. La primera es que, obviamente, hoy hay un mundo de muchísimas más oportunidades, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de movernos, tenemos la posibilidad de ver lo que está pasando en otros países, tenemos la posibilidad de probar, tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas digitales, ¿no? O sea, el mundo hoy tiene muchísimas más oportunidades y nosotros podemos estar, no solamente desarrollando algo para Uruguay, sino también para otros países, podemos trabajar desde acá para otros lugares, o sea, como que el tema de las oportunidades hoy, la globalización, la tecnología, internet, todo lo que tiene que ver con eso, creo que genera también como un germen ahí para que haya cada vez más emprendedores, ¿no? Después, obviamente, lo que decía y me adelantaba un poco, esto de identificar una necesidad. No es buscar algo que yo tenga ganas de hacer, sino tengo que buscar una solución, ¿no? Si lo pensamos en estas súper empresas uruguayas ahora, como pedido allá, ya les daba el ejemplo, o The Local, ¿no? Que es esta empresa uruguaya que salió a cotizar en bolsa y lo que encontraron ellos ahí es que había un montón de países en los cuales, sobre todo en países emergentes o subdesarrollados, donde dicen, bueno, los métodos de pago no es tan fácil. Esto de decir, ah, yo pongo mi tarjeta de crédito para pagar Netflix o para comprar en Amazon, en muchísimos países y para muchísimas familias, no es una realidad tener una tarjeta de crédito. Y ellos lo que hicieron fue encontrar un sistema de pagos para poder solucionar eso. Y hoy es una empresa que cotiza en bolsa y que bate a récords todas las semanas. ¿Pero por qué? Porque encontraron una necesidad y una solución para eso, ¿no? Y uno a veces pone estos súper ejemplos porque son los más conocidos, pero lo mismo es si vos te vas a poner a vender, no sé, llaveros, ¿entendés? Tenés que encontrar cuál es el diseño, qué tipo de llaveros, ¿no? Qué precios son los que se venden en el shopping, qué precios se venden en el barrio y qué tipo de mejora le voy a hacer yo a esos llaveros, ¿no? O sea, tengo que solucionar la necesidad. Eso me parece súper importante. Obviamente, la creatividad va a ser fundamental, ¿no? Que ustedes puedan proponer una solución, que puedan tener una propuesta de valor que sea diferencial y que sea creativa, va a ser una cosa muy importante a la hora de llamar la atención. Primero, de esta gente que les dé la confianza, como decíamos, pero también después de que los clientes los puedan elegir porque también la otra contra de la globalización, digamos, es que hay muchísimas ofertas y uno dice, bueno, la verdad que si no me gustan tu llavero, al final me lo puedo comprar en el shopping o me lo puedo traer de China, ¿no? Entonces es como también tenés más competencia. Y esto de encontrar una diferenciación es súper importante porque eso es lo que va a hacer que vos realmente puedas crecer, puedas escalar, puedas tener mayores oportunidades, son una de las cosas claves en las que ustedes tienen que encontrarse, ¿no? Y poder simplificar eso de decir en qué es que yo lo estoy haciendo mejor. O sea, ¿cuál es mi diferencia? ¿Qué es lo que hace que me tengas que elegir a mí y no a otros? Porque seguro va a haber otra gente haciendo lo que vos ya estás haciendo. Lo más probable cuando pensemos en un emprendimiento es que eso ya exista. Entonces no va a haber tanto en ah, soy el único, no sé cuánto, sino vas a terminar diciendo, bueno, yo soy como el Uber de tal cosa, yo soy esto, ¿no? O sea, vas a terminar haciendo una referencia. Ayer lo hablábamos también en esto de la actitud emprendedora y hoy lo vuelvo a traer acá, ¿no? El tema de definir cuál es el propósito de ustedes, qué es lo que ustedes quieren hacer, en qué baile se quieren meter, que esto es una actitud. Muchas veces uno dice, ah, bueno, en mi trabajo al final yo la tengo segura, ¿no? O sea, son ocho horas, nueve horas, de nueve a seis, de nueve a cinco, lo que fuera, tengo libre los fines de semana, de tardecita ya no contesto el teléfono, no contesto los mails, lo que fuera. Bueno, el ser emprendedor no es tan sencillo, ¿no? O sea, sobre todo hasta que uno puede armar todo un equipo, es como que uno es multitasking, hace de todo, tiene que encontrar. Entonces, realmente te tiene que gustar, porque le vas a dedicar a eso un montón de horas y le vas a sacar horas a tu familia, a tus amigos, a otros proyectos y demás, ¿no? Hay que dedicarse. Entonces, que vaya con tu propósito, que tenga que ver con lo que vos tenés ganas de hacer, es fundamental. Y esto es clave también, ¿no? Estar convencido. O sea, si vos no estás convencido de esta idea, si vos no estás convencido del proyecto en el que te estás metiendo, obviamente no vas a tener la capacidad de convencer a nadie después, ¿no? Eso, digo, es como gente que le dice, mirá, la verdad vos tenés que ser vendedor, salí a vender algo. Y bueno, la verdad que si a vos no te gusta el producto, no confías en eso, no sé cuánto, capaz que lo podés hacer, pero va a ser muy distinto si vos realmente sos un usuario de ese producto, te gusta, te divierte, lo probaste, pasaste por ese lugar y lo vas a poder vender muchísimo mejor, ¿no? Entonces eso también me parece que es súper importante, convencerse de que es posible, ¿no? Y obviamente, una cosa, lo estamos enfocando en esto de, bueno, soy emprendedor, me largo solo, pero me largo solo, pero a construir un equipo, ¿no? O sea, lo primero que tengo que hacer apenas pueda, es empezar a ver con quién me rodeo y cómo me rodeo. Y esto de construir equipo me parece una cosa fundamental. Súper importante, sobre todo gente que sea complementaria contigo, ¿no? O sea, que sean buenos, que sean mejores que vos incluso en otros temas, ¿no? Con los que te puedas dividir tareas, con los que puedas confiar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de pedido ya, ¿no? No es casualidad que los tres socios fundadores hayan sido ingenieros del sistema, porque eso era clave. Si a mí se me ocurría hacer eso y no tengo idea de cómo funciona ni una computadora adentro, ni cómo programar una tecla, entonces, obviamente, iba a estar en problemas, porque lo primero que iba a tener que hacer era salir a contratar programadores. Entonces, también en pensar cómo me rodeo, con qué equipo tengo, y que tengan el expertise necesario para desarrollar el producto, también es súper importante. Y después, otro tema que también nos pasa a muchos jóvenes, ¿no? Esto de decir, bueno, che, ¿en qué sos bueno? ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Qué te divierte? No sé qué, y te decís todo. O te tiro diez cosas, ¿no? O, ¿por qué estás estudiando contador? Y bueno, la verdad estudié contador, pero podría haber estudiado otras seis carreras. Bueno, está bien, pero elegiste eso, ¿no? Entonces, ahí ya hiciste foco. En el caso de emprender es lo mismo. Está bueno que vos puedas hacer foco en ese emprendimiento, y no decir, bueno, ahora estoy con cuatro emprendimientos, ¿no? Porque hay que tener cierta cintura para poder manejar esas cosas, y si, por ejemplo, vos vas a buscar inversionistas, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuántas horas le estás dedicando a esto? ¿no? Porque mucha gente dice, ah, bueno, yo quiero hacer un emprendimiento que sea, no sé, una aplicación de gimnasia donde la gente se reserve, no sé cuánto. Bárbaro, ¿cuánto tiempo? Ah, sí, yo salgo de trabajar a las siete, y entre las siete y las nueve de la noche le voy a dedicar a esto. Obviamente nadie te va a dar su plata para decirte, a una persona le va a dedicar dos horas del día a la hora que está más cansado, y antes de irse a dormir, ¿viste? O antes de bañar a su hijo. O sea, no, vos vas a tener que demostrar que realmente estás con ganas de hacer esto, y que le vas a meter horas, y que le vas a poner pilas, ¿no? Porque si no, es como que nadie va a confiar. Y es lo mismo, de hecho muchas veces lo que sí pasa en grupos de emprendedores, cuando dicen, bueno, arrancamos de a tres, de repente lo que dicen es, ok, mirá, los tres estamos trabajando, bueno, uno de nosotros tres va a dejar el trabajo, y se va a dedicar 100% a esto, los otros dos, dividimos, sumamos nuestro sueldo, lo dividimos entre tres, y mantenemos a esa tercera persona, por ejemplo, durante cierto tiempo, hasta que el emprendimiento realmente le pueda empezar a pagar a esa persona, ¿no? Y así entonces van dejando. Pero alguien sí o sí se tiene que dedicar a esto, porque que todos seamos, tipo, no, yo trabajo 10 horas, doy clases, hago esto, otro, y después le voy a meter a esta ideita los fines de semana, ya hace que no va a funcionar, porque va a haber alguien que sí, realmente le va a estar dedicando tiempo. Muy importante para ustedes también, el agarrar la dinámica de tomar decisiones, ¿no? Cualquier rol de liderazgo termina siendo como manejar un Fórmula 1, ¿no? Esto de que vas a 300 kilómetros por hora, se viene la curva, tenés un montón de botones, hay gente que te está hablando por la cucaracha, el coso en el casco, y en definitiva el que va a tener que tomar la decisión sos vos, ¿no? Entonces, la realidad es que tenés que estar como acostumbrado a tomar decisiones y estar dispuesto a tomar decisiones. Y hay decisiones que son dolorosas, y hay decisiones que son difíciles, ¿no? Y esto de decir, bueno, por ejemplo, ¿hasta cuándo sigo con un emprendimiento si no está funcionando? ¿Hasta cuándo sigo con una persona si no está aportándole al equipo? ¿Hasta cuándo dejo de insistir con un cliente que quiero encontrar? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas, son decisiones que uno tiene que estar tomando todos los días. Obviamente la experiencia va haciendo que uno se haga más experto justamente en tomar decisiones, que las cosas te empiecen a pesar menos, pero hay que tener en cuenta sí o sí que el que está en el volante sos vos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si lo piensan en el ejemplo, no a 300 por hora, pero manejando en la ciudad, es lo mismo. O sea, vos vas a 45, vas a 80, o lo que fuera, pero vos sos el que lleva el volante. Y eso, en el caso del emprendedor, es súper importante. Como que en una empresa, salvo que seas el dueño o el gerente general, es como que siempre hay alguien, ¿viste? Al costado, o alguien para mirar, tenés a tu jefe, tenés a... Acá sos vos. Entonces, eso también me parece que, que hace a la cosa, ¿no? Te tiene que empezar a divertir esto de tomar decisiones. Y después hay una cuestión de práctica, ¿no? O sea, practicar, practicar, practicar. Todo sale mejor cuando uno lo practica y cuando uno lo ensaya. Está bueno, obviamente, que suene casual, que suene como inspirado, que suene fresco, que no suene como que me estoy repitiendo un guión, pero es fundamental que vos practiques lo que vas a hacer. Si vos tenés que vender tu emprendimiento a otro, practicalo, decilo, contalo, hasta que te salga bien. Y ahí, por eso, la imagen de esto de andar en bicicleta, ¿no? O sea, cuanto antes aprendes mejor, cuanto más practicas mejor, cuanto más te animes mejor, ¿no? Pero esto de práctica, 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 es clave. Y lo hacen todos los líderes. Y si vos lo ves, el que te da una charla TED, que vos decís, ay, qué bien, o el actor que te hace un stand-up, y vos decís, ay, qué natural que le sale. Tiró 300 veces esos chistes, los probó millones de veces, ¿no? A los que dan los TED, les vienen coach, que les explican cómo hacer un pitch, ¿no? Entonces, lo mismo para vos como emprendedor, si tenés que hacer eso, tenés que practicarlo, ¿no? Otra de las cosas que es clave, es esto de darlo todo, ¿no? Ayer hablábamos del tema de la actitud, y la actitud no se negocia, y menos cuando es algo tuyo, ¿no? Menos cuando depende de vos, que las cosas pasen, ¿no? Y en esto que decíamos, de que no hay horario, también, ¿no? Como que se plantea esto de decir, bueno, no puede esperar a mañana, lo vas a tener que solucionar, o sea, te vas a tener que encargar, ¿no? Y para eso tenés que estar como convencido, de que realmente estás dispuesto, a darlo todo, y ahí hay como un paralelismo muy grande, con el deporte, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que se destacan, los que la rompen, los que baten récords, y bueno, los que están dispuestos a dar la milla extra, ¿no? Entonces, eso me parece que es súper importante también. Y este punto de comunicar, es clave. A ver, uno puede ser, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, podés ser el mejor del mundo, podés ser súper nerd, súper técnico, súper estudioso, súper conocedor, lo que fuera, pero si vos no lo sabés sacar para afuera, estás en el horno, porque va a ser mucho más difícil que lo puedas demostrar. O sea, no es que no puedas, pero va a ser complicado. Entonces, si vos tenés esa habilidad para expresarte, o si tenés esa habilidad, como decíamos, de entrenar, y de ganar confianza, y de empezar a, ¿viste? Yo estoy sintiendo como si le estuviera hablando, ¿viste? A 200 personas en el estadio, ¿no? Porque tenés que transmitir entusiasmo, porque si no, la verdad es como, ¿y qué te van a decir? Y bueno, vino Pablo, pero la verdad, es lo mismo emprender que trabajar, es lo mismo que te guste tu proyecto que no te guste, es lo mismo que te divierta que no te divierta, es lo mismo trabajar con gente divertida que con gente no talentosa. No, no es lo mismo. Entonces vos eso lo tenés que demostrar. Y ahí la comunicación, esto de hacer distintos niveles de voz, de énfasis, hacer un repaso final, empezar a estudiar, sobre esto hay un montón de cosas, por eso hablamos de que los emprendedores tienen que preparar su pitch, que es como preparar su discurso, y se habla del elevator pitch, o sea, no solamente sabé lo que vas a decir, sino además sabélo en corto, sabélo en dos minutos, ¿por qué dicen el elevator pitch? Porque decían, es lo que dura en Estados Unidos, un viaje de ascensor en subir 40 pisos, o sea, en dos minutos, por ejemplo, imaginate que vos tenés un proyecto que tiene que ver con el tema de salud, y te cruzás al ministro de salud. Tenés un proyecto que tiene que ver con que necesitas un emprendedor, y te cruzás a un tipo que sabés que invierte en emprendimientos. Bueno, no vas a tener esa chance todos los días. Entonces vas a tener que, de alguna manera, tener muy claro qué es lo que le querés transmitir, qué es lo que necesitas, cómo se lo vas a decir, para que te dé la chance de generar una reunión, un Zoom, un encuentro con esa persona. Eso, entonces, es súper importante. Lo decía hoy también con el ejemplo este, o sea, si vos tenés un emprendimiento que es súper innovador, súper tecnológico, súper rupturista, súper diferente, también, tenés pensado cómo lo vas a explicar, porque la verdad es que pocos quieren emprender o jugarse su plata, o lo que fuera, en algo que es totalmente nuevo, porque puede fallar, digamos, ahora si vos me decís, la verdad, estoy haciendo el pedido ya de las farmacias, estoy haciendo el Uber de los helicópteros, y bueno, ya me empiezo a imaginar, o sea, ya tengo una referencia de que algo funcionó en relación a eso, ¿no? Entonces, eso me parece que también es importante, ¿no? Imagínate, lo mismo pasó con todo esto de la pandemia, ¿no? Vos me decías, bueno, tenés que emprender en laboratorios, o en temas de ciencia, o lo que fuera, era chino, ¿no? Nadie quería, bueno, ahora, a partir de esto, todos empezamos a darle un poco más de atención. Eso me parece que es también súper importante a la hora de la comunicación. Y después, lo otro es que, hoy en día, así como hay más oportunidades, todo está más conectado, esta palabrita del ecosistema es como súper importante. Está el ecosistema educativo, todas las universidades, todos los centros de estudio, están mucho más conectados. Está el ecosistema emprendedor, hay 100 organizaciones en Uruguay que apoyan a los emprendedores, o sea, no es The SEM, que empezó hace 30 años, solito, hablando en los liceos, no es Endeavor, que está con los súper emprendedores, hay 100 organizaciones. Entonces, obviamente, hay espacio, hay lugar para todos, hay oportunidades para contactarse, pero uno tiene que empezar a meterse en esa red, tiene que lograr, también, entrar a ese ecosistema, y empezar a conocer quiénes son los jugadores. Después te vas a ir dando cuenta también que muchas veces somos los mismos siempre en la foto, que hay gente que está hace muchísimos años en la vuelta, y empezar a conocerlo también es súper interesante. Entonces, aprovechar ese ecosistema. Como decía, el apoyo a los emprendedores hoy está muchísimo más desarrollado. Está la AMDE, que es la Agencia de Desarrollo, está la ANI, que es la Agencia de Investigación e Innovación, y ellos financian, por ejemplo, estas validaciones de ideas que les decía, o financian otros proyectos que se llaman Capital Semilla, que es esto que te digo, te dan unos 900 mil, un millón de pesos, para desarrollar tu emprendimiento, si ya está funcionando en los primeros años. O sea que, hay financiación, eso antes no pasaba. ¿Cómo empezaban los emprendedores antes? ¿O porque tenían espalda, porque su familia tenía plata? Se les decía Friends and Family. O sea, o lo tenía tu familia, o lo tenían tus amigos. O tenías que llegar a alguien que confiara en vos. Hoy en día hay muchas más redes para obtener financiamiento. Está todo el tema del crowdfunding, todo el tema de, vos subís una idea a alguna plataforma, y si realmente lográs convencer de que está bueno el producto y lo que sea, la gente te da plata por adelantado, y te dice, ok, yo apuesto a vos, a que vos después me mandás el producto, a que vos después me das acciones, a que vos después me vas a devolver algo con todo esto. Entonces, obviamente eso también es súper importante, porque antes todo eso no existía, y vos te la tenías que jugar por la tuya. Entonces, hoy en día hay un montón de cosas que también se pueden aprovechar, y eso es lo que se llama el ecosistema emprendedor. Entonces, para ir resumiendo, y después poder charlar con preguntas, y intercambiar, ya sea por el chat o abriendo el micro, a ver, estas trece razones, ¿no? Es el buscar las oportunidades, no solamente es decir, existen, sino además las tengo que buscar, tengo que tener ahí una actitud proactiva, de identificar oportunidades, y de identificar necesidades, no solamente lo que a mí me divierta, sino algo que le solucione la vida a alguien, algo que alguien necesite comprar, o que necesite tenerlo. Ponerle creatividad y buscar diferenciación, fundamental. Eso en la parte del producto. Después en la parte interna, el decir, encontrar el propósito, creer en vos, armar equipo, hacer foco, aprender a tomar decisiones, animarse. Después, en la parte externa, de lo que voy a mostrar, bueno, practicar, darlo todo, comunicar bien, aprovechar el ecosistema. Entonces, estas serían como las trece razones para emprender trece cosas por las cuales hoy es más fácil que antes, por eso hay más emprendedores que antes, pero cosas que nosotros también tenemos que conocerlas muy bien para poder entrar a jugar. Piensen que cada día que ustedes pierden con su emprendimiento de ejecutar algo de esto, es plata, es tiempo, es chance de que venga otro y lo haga. Entonces, eso también, me parece que es súper importante tratar de ahorrar el mayor tiempo posible, no decir, bueno, voy a hacerlo en paralelo y no sé qué, y ver si la pego, porque ahí es como querer sacar el cinco de oro. O sea, ser emprendedor también es tener que laburar y laburar como si fuera un trabajo, dedicarse a eso y hasta más horas todavía. Así que bueno, eso es un poco la foto de de qué se trata ser emprendedor, espero no haberlos asustado, sino motivado, y bueno, quedo por acá para charlar e intercambiar. A ver si hay alguien ahí, estoy abriendo el chat por las dudas que alguien ponga algo. Alguno con ganas de emprender, una idea que quiera aprovechar de toda la expertis de Pablo. Buenazo, dice Miriam, gracias Hamilton, excelente. Gracias Franco. Yo me quedé con las 100 empresas que apoyan, ¿a nadie más le dio intriga? Nombranos algunas, Pablo, para seguir. Sí, hay 100 organizaciones en el ecosistema, entre los cuales están, bueno, les decía, ahí se clasifican en distintas categorías, los que están en lo que se llama como el desarrollo del espíritu emprendedor, digamos, o sea, todos los que hacen sensibilización emprendedora, después están los que apoyan en la etapa de incubación, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo un emprendimiento, ¿quiénes me pueden ayudar? Ahí las incubadoras, las universidades, después hay toda una etapa de financiamiento, ¿no? Todos los que tienen contactos con capitales, con inversores, y que también, y después hay toda una etapa también, que es la internacionalización, ¿no? Todos los que están dispuestos a ayudarte a que tu emprendimiento explote, ya sea vendiéndole a otros países o lo que fuera. Así que, ahí hay una página que se llama el portal emprendedor, que es la red de Uruguay Emprendedor, y ahí hay todo un mapa del ecosistema también. Entonces, eso está bueno, ahora les puedo compartir el link. Y voy con la pregunta de Cecilia, que dice, no sé cómo se valida una idea, el tema de la investigación, y si les puedo contar un poco, sí. Básicamente, a ver, hay dos opciones, una es hacer tu validación, digamos, casera, en esto de decir, bueno, yo puedo demostrar que mi emprendimiento funciona, si es un producto o un servicio, empezar a tener clientes de alguna manera. Entonces, esto de decir, bueno, si yo vengo a buscar a alguien que le diga, mira, necesito invertir porque quiero comprar una nueva maquinaria, o quiero alquilar un local, o quiero lo que fuera, yo ya tengo, mira, la verdad es que estos estuches para celular ya llevo vendidos 500, y los vendo, tienen más duración, mejor precio, no sé cuánto, o sea, eso es como la validación, digamos, que el emprendimiento esté funcionando, eso es haberlo validado, ¿sí? Seguramente, la persona que vaya a invertir te va a empezar a hacer preguntas, que son esas preguntas como incómodas, y si además te pones a escuchar, si vos hablas con tres personas que te vayan a invertir, te van a hacer preguntas muy similares, digamos, te van a preguntar por tu competencia, te van a preguntar por el precio, te van a preguntar por la calidad, te van a preguntar por la distribución, te van a preguntar por cuánto necesitas para crecer, te van a preguntar por cuánto tiempo le estás dedicando, todas estas cosas que les iba adelantando, pero además de eso, de decir, bueno, a ver, yo tengo un emprendimiento relativamente validado, hay estos que ya son llamados, donde son, es como un concurso donde vos te postulás, que se llaman validación de ideas de negocios, ¿no? Entonces son, le dicen BIN a eso, por la sigla, y entonces vos, por ejemplo, en la ANDE, y en ANI hay, claro, es como un shark tank, sí, obviamente, empieza a pasar eso, ¿no? O sea, te empezás a encontrar con gente que se dedica a eso también, ¿no? A apoyar emprendedores y a tratar de medir cuál es esa madurez que tienen para ver para qué nivel están, porque lo mismo, si cualquiera de ustedes viene y me cuenta un emprendimiento, yo te voy a decir, bueno, empezá por este lado, pero eso va a depender mucho de en qué estás vos, o sea, hasta dónde llegaste ya, porque yo te puedo decir, bueno, arrancá para un BIN o arrancá para un semilla, o arrancá para, ¿no? Y entonces cada uno tiene sus bases. Exacto, la facultad tiene el centro de emprendimientos, después incluso, por eso les hablo del ecosistema, porque para presentarse a las validaciones de ideas o a los capitales semillas, siempre tenés que ir con una de estas organizaciones, ¿no? Que son las instituciones patrocinadoras, le llaman, las instituciones de apoyo, y eso para que esas instituciones también se comprometan a darle también un acompañamiento al emprendedor, no solamente en el armado del formulario, sino después si le aprueban esos fondos, en la gestión de esos fondos, ¿no? Y muchas veces eso viene acompañado de tutorías, mentorías, ¿no? Acompañamiento. Otra de las cosas clave que les diría es eso, ¿no? Siempre tratar de encontrar su mentor, tratar de encontrar quién te puede apoyar, tratar de entender quién sabe más de lo que vos estás haciendo que vos, ¿no? Y muchas veces hasta puede ser ir a hablar con tu competencia, o sea, ir a hablar con el que vos estás identificando, como el súper líder, el súper referente, porque muchas veces la gente tiene apertura para compartir eso, ¿no? Y obviamente, ¿por qué está bueno también vincularse con las organizaciones? Porque muchas veces uno dice, la verdad es que yo no tengo acceso a la gerenta de esta empresa que produce, es la una en producción de envase de plástico y yo quiero hacer plástico reciclado. Ok, muchas veces vincularte con estas organizaciones como The Semi, como Endeavor y como otras, también, ¿no? Y después, si no hay un gran referente, que está buena esa pregunta que dice Leonardo, siempre hay alguien que pueda saber más que vos en temas de emprendimiento, puede ser que no haya un gran referente en cuanto a ese producto, pero sí puede haber un gran referente en cuanto a ventas, en cuanto a... Vos lo que tenés que identificar es cuál es tu falla, o sea, cuál es tu talón de Aquiles, dónde está tu oportunidad de aprendizaje, y ahí encontrar a quién puede ser. Entonces, si vos decís, mirá, la verdad, no soy bueno haciendo presentaciones, busco a alguien que sepa hacer presentaciones, no soy bueno en ventas, busco un experto en ventas, no soy bueno en desarrollo de producto, creatividad, innovación, busco a alguien que esté especializado en eso, ¿no? Entonces, ahí es encontrar el referente, ¿no? Y eso muchas veces incluso me pasa a mí acá en el equipo, yo que tengo un rol de dirección ejecutiva, o sea, es un rol, de alguna manera soy como un gerente, digamos, de una organización, pero no tomo las decisiones solo. A ver, por ejemplo, Decem tiene un directorio que tiene una presidenta, hablo con esa presidenta si tengo un tema que me desborda, que se sale de lo habitual. Estoy en una red que también tiene una red de mentores, tengo mi mentor ahí, y también muchas veces es una exgerenta de Coca-Cola, entonces, ir a hablar con ella, preguntarle cosas, es tipo, che, esto me suena raro, ¿a vos qué te parece? ¿Qué me recomendás en esto? La presidenta de Decem es una socia de auditoría y de impuestos en PRAES, es contadora y no sé cuánto, y después, por ejemplo, es eso, nosotros cuando resolvemos problemas, también, yo, en nuestro directorio tenemos una cuestión medio variada, entonces, por ejemplo, decís, bueno, hablo con, si es un tema de legales, es un tema de contadores, es un tema de investigación de mercado, es un tema de talento humano, es un tema de gente, es un tema de permisos, autorizaciones, entonces, ahí es como con quién te empezás a rodear, esa sería la gran pregunta, digamos, ¿no? Bueno, y dice Cecilia que muchas veces no se encuentran las personas para hacer equipo, eso es, eso es súper importante, y es uno de los temas principales, ¿no? Porque uno a veces se asocia con alguien y después no logra, ¿viste? Como sincronizar las energías o la dedicación o la responsabilidad, y eso es súper importante también. Obviamente, ahí la verdad es que hay de todo, ¿no? O sea, tenés la opción de decir, bueno, me largo solo y a la gente que involucro, que sea gente de mi confianza, pero la involucro en forma, ¿no? Como empleados, de alguna manera, o les voy haciendo alguna paga o les prometo alguna retribución y demás y que se sumen, o me asocio, pero poniendo las reglas claras, pensando que en algún momento me puedo separar. O sea, eso también como que es súper importante, ¿no? O sea, todos los papeleos o cuestiones a la hora de asociarse también están importantes porque lo que te dicen también los que tienen empresas y que tienen socios es que muchas veces es eso, ¿no? Y hay un dicho ahí que dice más vale ponerse colorado al principio que morado al final. O sea, uno a veces son temas que los patea, pero que en realidad después te generan un problemón, ¿no? Si vos generás una sociedad con alguien y después eso no funciona, el desarmar eso también genera, ¿no? Es como un matrimonio o vivir en pareja, ¿viste? Que al final te quedan, ¿viste? Ay, yo te pago el Uber y quedo mi tarjeta asociada en tu pedido ya y la cuenta de la UTA y no sé cuánto y cuánto tiempo teníamos de alquiler. Bueno, desarmar una sociedad de un emprendimiento es eso todavía un poco más complejo, digamos, con números más grandes. Así que bueno, va por ahí. A ver si hay alguna alguna pregunta más. ¿También se apoyan en servicios profesionales como el contador? Sí, sin duda. Eso es fundamental. De hecho, por ejemplo, cuando uno tiene un emprendimiento, obviamente muchos emprendimientos y sobre todo en la pandemia pasó y lo vi mucho con los jóvenes, esto de decir, bueno, arranco a hacer un emprendimiento, algo medio artesanal, vendo por Instagram, es decir, tipo, hago tortas a lo que fuera, ¿no? Siempre pongo además, por ejemplo, el ejemplo de Dulce Sofía, ¿no? Que vende tortas ahora que está en Bake Coffee, lo que fuera, era una chiquilina que vendía, cocinaba en la casa de sus padres, o sea, y yo llegué a conocer, es como, viste, yo fui de los primeros, yo llegué a ir a la casa de ella a buscar la torta, digamos, no, ella tiene su local y lo que fuera, pero a ver, también en eso uno va haciendo también pasos en la formalización y es súper importante, además, obviamente, ustedes lo estudian y lo conocen, la carga impositiva o los compromisos que uno genera a la hora de decir cuál va a ser el formato que le voy a dar a mi emprendimiento, si es unipersonal, o cómo voy a empezar a facturar y todo lo que fuera, eso genera un montón de implicancias en las cuales uno se empieza a comprometer, ahí ustedes van a tener también ese lado como por derecha porque es lo que más van a conocer, pero obviamente que les puede pasar que mucha gente les empiece a preguntar a ustedes, imagínate otro que tu primo que es dentista viene y te dice che, ayúdame, no sé cómo empezar con esto, o sea, y ahí te van a empezar a preguntar mucho por toda esa parte impositiva también y es clave también porque eso te puede hacer que se te hunda o te funcione el negocio porque en definitiva vos lo que vas a tener sobre todo en los primeros tiempos es un tema de cash flow, de flujo de fondos, o sea, seguramente te va a faltar más plata de la que tengas, probablemente te puedan empezar a hacer pedidos pero vos no tenés espalda para poder producir y cobrarle después, viste que muchas veces te dicen te pago a 30, 90, 60 días y vos ahí lo que tenés es un tema de flujo de fondos, eso es una cosa que muchas veces hace navegar a los, hundirse a los emprendimientos, digamos, porque de repente yo puedo vender pero no tengo cómo comprar la materia prima para vender porque me van a pagar 90 días después, y yo a los empleados les tengo que pagar a fin de mes, entonces no les puedo decir al empleado ah, dentro de 90 días te pago, entonces, ¿cómo armás tu estructura y cómo chequeás que vos tengas esos flujos de fondos? Sin duda es muy importante, en los talleres de educación financiera también hablamos mucho del apalancamiento con el tema de pedir préstamos, que también es un arma de doble filo, obviamente, cuando vos pedís un préstamo para un emprendimiento, obviamente, estás en la situación más ideal de alguna manera porque no es un préstamo al consumo, en el sentido de que no es algo que vos te compraste pero no te va a devolver nada, un préstamo para un emprendimiento se supone que va a tener un excedente productivo y con ese excedente productivo vos vas a poder pagar esos intereses pero acordate que siempre que estás pidiendo un crédito aunque lo pagues con tu tarjeta, digamos, estás generando un crédito, digamos, y estás generando un plus de intereses que vos vas a tener que devolver, entonces, obviamente, eso también es todo un arroz con una bicicleta que ustedes van a tener más claro que nadie pero que va a ser una de las claves súper importantes del emprendimiento también porque eso es lo que puedo decirte la verdad es que no llego a fin de año y si lo pensás también en el mundo de los zafrales también esto de decir bueno, tengo un producto que se vende muy bien en verano pero no se vende tan bien en invierno si yo me consumo todo lo que me generó ese producto en el verano y no me acuerdo que probablemente en junio, julio, agosto voy a vender mucho menos sin duda soy una casa de depilación tengo un local de depilación obviamente entre septiembre y abril va a ser tu zafra obviamente entre mayo y agosto la gente también puede ir a depilarse pero de repente lo que más usa es uñas o otros servicios masajes no sé cuánto o sea cómo armás tu propuesta para que vos puedas sobrevivir al invierno digamos y después voy a esta ¿qué es lo que más has visto en emprendimientos que se desarrollan y duran muchos años oyendo de proyecto con vidas sutiles cortas? bueno a ver ahí hay dos cosas una es cómo funcionan los emprendimientos que ahí también para darles una referencia la mayoría de los emprendimientos en Uruguay y en el mundo son pymes o sea son pequeñas y medianas empresas empresas que tienen una facturación que puede ser buena obviamente que te rinda te alcance todo lo que fuera pero no son las multinacionales que facturan millones por año eso es lo que pasa con la realidad de la mayoría de las empresas pero obviamente con eso pueden sobrevivir y pueden dar trabajo y uno puede obtener de ahí su recaudación y su fondo y todo lo que fuera pero eso también les da cierta vulnerabilidad a los emprendimientos eso por un lado después por el otro obviamente siempre hay una una tasa de caída y de generación de nuevos emprendimientos que también dependiendo de los momentos en esto en la pandemia se vio también mucho muchos emprendimientos que justamente decían la recuperación de la pandemia por ejemplo en el sector turístico o en los restaurantes o en lo que fuera va a llevar un año y medio no tengo espalda para bancar un año y medio la verdad que es preferible cierro ahora corto eso no dejo una canilla abierta que pierda durante un año y medio y veo como aguanto con los recursos que tuviera y cuando se solucione esté mejor el negocio lo reactivo si puedo o me voy a otro rubro hay otros lugares que dicen no yo tengo un poco más de espalda lo puedo hacer puedo bancar me enfoco en el delivery me enfoco en mejorar mis productos venta online y lo que fuera y lograron sobrevivir y eso pasa también a los grandes niveles por ejemplo en las aerolíneas dicen bueno cuando vos hablabas con gente en las grandes aerolíneas las aerolíneas decían bueno nosotros que somos de las grandes estamos pensando que esto nos va a pegar muchísimo pero lo vamos a poder sobrevivir y a futuro va a ser una oportunidad para nosotros ¿por qué? porque vamos a poder comprar otras o porque vamos a poder ganar mercado o lo que fuera obviamente es una visión súper optimista ¿y por qué? porque tenés que tener esa espalda para bancar dos años vendiendo el 5% de lo que vendías antes entonces eso obviamente es súper importante y después en cuanto a los emprendedores ahí hay de todo porque es como un poco lo que elijan yo ponía en el ejemplo eso de que muchas veces hay gente como que está todo el tiempo emprendiendo y todo el tiempo innovando y que lo que le gusta como su adrenalina es esa de decir quiero estar siempre con algo nuevo quiero estar siempre con algo que estén haciendo por eso es que muchas veces los emprendedores como que picotean y que van saliendo de una cosa a veces mantienen los emprendimientos o mantienen acciones en ese emprendimiento o se quedan en el directorio pero salen de ese rol de la dirección ejecutiva la dirección operativa para pasar a estar vinculados pero también para liberar tiempo para estar en otras cosas entonces eso también pasa y después hay gente que también como que le gusta estar como picoteando todo el tiempo y eso también puede ser una opción pero en general los emprendedores lo que buscan es primero consolidar ese emprendimiento desarrollarlo o sea lograr también tener beneficios de eso generar esa espalda financiera incluso para uno mismo decir bueno puedo tener mi colchón mis ahorros lo que fuera y si después tenés esa oportunidad de vender la empresa por ejemplo y negociar una buena salida eso también es una oportunidad interesante es lo que muchas veces les hace dar el salto de ser bueno un emprendedor a ser ya un inversor en emprendimientos o sea como que ahí se genera también eso pero estamos hablando de varios pasos más allá pero también es una cuestión interesante hay gente a la que les llega a los 40 a los 50 a los 60 años el decir bueno la chance de vender esa empresa y algunos se arrepienten y otros no digamos o sea puede pasar muchas cosas es como con los negocios familiares también muchas veces pasa cuando se van acabando las primeras generaciones mi abuelo dejó mi padre dejó yo la verdad que no tengo ganas de seguir con esto no tengo ganas de tener el rol de gerente general capaz que me siento cómodo en marketing o en finanzas pero no me veo gerente general y llega esa conversación de decir ¿qué hacemos con esto? la rifamos o la vendemos o sea ¿qué hacemos con esta empresa? y bueno de alguna manera eso también es una conversación que muchas veces pasa pero bueno es como que hay que analizar en cada momento según los perfiles y quién esté y cuál sea la oportunidad también porque hay veces que no es un buen momento para vender y entonces ahí también y otras veces la pegás y antes de una crisis o antes de lo que fuera y ahí te genera un gran diferencial piensen en todos los negocios que estaban allá arriba en 2019 y que ahora no están tan fuertes o al revés o sea si vos tenías un emprendimiento tecnológico y que esté funcionando bien o algo que esté en el mundo de las ciencias de repente está yéndole bárbaro o no así que bueno por ahí por ahí va un poco la cosa de medir los tiempos también bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos charlar? Hola Pablo Hola Hola a todos disculpen pero el ministerio decidió que me tocaba la Pfizer en el medio de tu charla así que pero te seguí te seguí con auricular bueno veo que te han preguntado un montón de cosas sacaste un montón de dudas ahí Iván te pone ejemplos de Zoom se despegó con la pandemia bueno algunos tal cual tal cual o sea recuerdo mi primer reunión Zoom y fue como eh y ahora es mi vida los temas de seguridad que habían al principio y ahí uno piensa cómo además hay otros que se deben estar queriendo matar porque por ejemplo vos decís Skype o Teams que es de Microsoft imagínate el músculo que tenían la espalda que tenían y no lo pudieron desarrollar y de repente a veces también eso muchas veces pasa por eso en los emprendimientos también a veces se generan eso que se llama como la spin-off que es decir bueno vamos a crear una unidad externa que vaya separado de porque claro si vos decís el negocio que Teams le podía aportar a Microsoft era nulo comparado con todos los servicios que vende Microsoft en la nube y no sé qué entonces la verdad es que nadie le dedicaba tiempo a desarrollar una buena plataforma lo mismo podía pasar con Skype o con otras de repente llega Zoom que solamente se dedicó a esto lo hizo mucho mejor mucho más rápido creció impresionante y hoy es la herramienta preferida después están las otras empresas que como decía dicen bueno la verdad es que por temas de seguridad o lo que fuera ponemos pero eso es un muy buen ejemplo de cómo también algunos gigantes descuidan también algunas oportunidades tenían todo para hacerlo pero no lo habían desarrollado tan importante entonces eso también es un lindo ejemplo bueno y Cecilia ahí te dice algo que le genera mucha inseguridad el tema de los ingresos entonces te habla cuando te pregunta sobre estrategias lo principal ahí es el tema de educación financiera o sea es el tema de primero tener bien separado lo que son tus ingresos personales y tu patrimonio personal del patrimonio del emprendimiento eso es fundamental y es el principal error que hace todo emprendedor que recién empieza porque vos decís bueno tengo una sola cuenta de banco entonces al final no sé si lo que tengo es mío o es del emprendimiento primer error aunque sea en el mismo banco o sea decís bueno Itaú dame dos BBVA dame una cuenta en pesos con tal número y otra segunda y voy separando incluso en los talleres de educación financiera para emprendedores una de las cosas que le decimos siempre es si vos además del emprendedor sos el el empleado digamos sos el que produce sos el que vende si vos trabajás para el emprendimiento pagate como trabajador primero y después a fin de mes o a fin de año o lo que fuera ves los dividendos ves si además tenés ganancias sobre ese emprendimiento porque muchas veces además el emprendedor dice quiero reinvertir necesito reinvertir porque necesito seguir comprando maquinaria necesito seguir creciendo necesito pero vos como emprendedor tenés que haber tenido tu sueldo y ese sueldo base con lo que yo les digo para que vos te puedas dedicar y la gran forma de calcular eso la mínima por lo menos es el costo de oportunidad y es decir bueno cuánto estaría ganando yo en otro lado por dedicar esta cantidad de horas a otro emprendimiento si otro me contratara y no fuera mi emprendimiento o sea vos tenés que tener tu propio sueldo como trabajador de tu emprendimiento y aparte si a fin de año tenés dividendos tenés margen el resultado es positivo y no necesitas reinvertir que vos puedas además tener una ganancia extra como si fueras accionista del emprendimiento y si es compatible emprender y trabajar de forma dependiente si la cosa es cuánto tiempo vos le vas a dedicar y cuán grande querés que sea ese emprendimiento digamos o sea es como que ahí se va dando como un cruce de caminos en el que en algún momento es o me tiro a la piscina o lo tengo que frenar y esto digo hasta me ha pasado con amigas en esto de decir bueno cocino tortas y no sé cuánto y vos decís bueno vendo tortas los sábados pero en un momento si sos bueno y tan ricas y se genera boca a boca te empiezan a pedir tortas no solo los sábados te empiezan a pedir los martes los miércoles esto lo otro entregame a tal hora no sé cuánto entonces ahí se empieza a dar ese cruce y decís ¿qué hacemos? voy que sí o voy que no pero obviamente uno lo puede compatibilizar y por eso les ponía el ejemplo incluso a veces cuando son tres socios lo que dicen es eso que uno deje los otros dos mantengan su trabajo y esos dos le pagan al tercero que se está dedicando full al emprendimiento es una de las posibilidades que he escuchado y que me parece que es inteligente por lo menos porque por eso que les decía la gente lo primero que les va a preguntar antes de si ustedes están queriendo recibir inversión les van a preguntar cuánto tiempo te vas a dedicar a esto quién es el que se dedica qué expertise tiene por qué es la persona indicada entonces obviamente sí pero obviamente también uno puede empezar pasito a pasito y después ir creciendo ¿qué más? ¿qué más? a ver si lograste entre las charlas de ayer con el centro contigo y lo de hoy creo que la semilla del emprendedor está naciendo ahí está dando está sacando sus primeras raícitas en algunos parece ser creo que es un mundo fascinante vos lo hablás como desde una como bastante apasionado creo que también genera mucho miedo mucha incertidumbre creo que es una cosa que hay que vencer y además rodearse de esto de gente que sabe vincularse antes de largarse capaz podría ser como un mensaje para los que están así primero conozcan gente conozcan a todas estas instituciones que los pueden apoyar y orientar antes de mandarse y sentir que no lo hicieron bien y bueno hay que animarse dice exacto y el tema de las ideas es eso ideas uno puede tener un montón pero después hay que ejecutarlas entonces obviamente cuanto más colchón tengas ahí de estar rodeado y demás está bueno después es mejor terminar de estudiar antes de empezar a aprender a ver está buenísimo terminar de estudiar y es fundamental porque eso te da también un diferencial primero te da un colchón te sirve para todo en cuanto a los mucha gente si hace esto por eso decíamos de cómo empiezan los emprendedores y dicen bueno antes de meterme nueve horas y no sé qué y empezar empiezo con un emprendimiento que sea mío y empiezo a generar cosas o sea ahí es como uno también tiene que conocerse y saber cómo puede regular las energías si yo realmente puedo manejar las dos cosas y basta en cosas de la personalidad si soy súper activo o si no si soy como multitasking o si no si soy cómo vengo en mi historial soy comprometido o no con el estudio yo lo que les diría es a ver obviamente aprovechen terminen y una de las cosas que uno habla siempre con la gente más grande digamos incluso también en empresas o sea es decir está buenísimo cuando sos joven poder aprovechar a terminar esos estudios en esos momentos que tenés menos responsabilidades porque después no solamente te llega todo esto sino además estás conviviendo tenés hijos te empiezan a pasar otras cosas también y en definitiva a veces lo tenés que terminar haciendo o sea vas a terminar la carrera o vas a ponerte a estudiar otra cosa y le vas a tener que sacar tiempo a esas otras cosas entonces obviamente está buenísimo que le den prioridad al poder estudiar y después por eso les decía muchas veces esto de empezar a emprender se da a veces en algo un poco más casero digamos o una cuestión más de empezar así con menos compromisos y después ir evaluando en qué cosas me estoy metiendo también como para ver bueno en el momento que formalizo qué implica eso qué voy a tener que hacer decía Florencia sobre los talleres de educación financiera si Decem los da y en qué periodo sí en realidad casi que durante todo el año pero les voy a compartir también ahí la página como para que puedan verlos y sí porque podemos tenemos talleres de educación financiera que podemos hacerlos virtuales o presenciales o sea que podemos coordinar incluso podemos coordinar algo juntos digamos podemos hacer algo con la facultad y si hay varios interesados reservamos como una hora para eso bueno esto se está poniendo buenísimo porque siempre terminamos teniendo más trabajo cosa que nos encanta o sea es buenísimo generar estos vínculos tener como más aliados para seguir vinculando porque desde prácticas curriculares que es este espacio donde estamos nosotros lo que queremos generar es justamente el vínculo entre la teoría y la práctica el vínculo entre lo que aprendemos en los salones de clase y lo que después nos pasa con la vida profesional nosotros desde ya te decimos que sí Pablo así que ustedes lo que les queda a los chiquitines es estar atentos cuando porque lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque todo lo que sume siempre es bienvenido y si ustedes están dispuestos después nada compromiso vieron que Pablo habló del compromiso si ustedes dicen que lo quieren nosotros lo gestionamos y lo hacemos ahí va esténse atentos genial ahí les pasé un link también que tiene como para inscribirse a distintos programas y ahí van a ver varias cosas pero en esto del taller de educación financiera perfecto a ver para darles un ejemplo que también estuvimos haciendo vinculado con el tema de los emprendedores por ejemplo la semana pasada estuvimos con en el joy el hotel que muchos empleados están en seguro de paro mientras está cerrado el hotel hasta esperar que vuelva la temporada turística por ejemplo alimentaron ahí como toda una red de emprendedores y empezaron a hacer sus pequeños emprendimientos y son unos 150 y entonces estuvimos viendo temas de educación financiera con ellos la semana pasada o por ejemplo hicimos con la asociación de fotógrafos también que también muchas veces es un rubro que donde no todos son tan prolijos a la hora de pensar en el presupuesto no piensan en el tiempo no piensan en el desgaste del costo de las máquinas de un montón de cosas hicimos también un taller con ellos entonces por ejemplo desde ahí se puede generar un montón de cosas y le podemos dar ese enfoque desde las finanzas más personales a las finanzas más del emprendimiento si están pensando como en emprender así que encantados bueno buenísimo no de 15 a 26 años será para algunos Hamilton no hay edad para emprender ¿verdad Pablo? ah no para emprender sin duda que no eso depende por alguno de los programas pero si lo hacemos acá lo hacemos lo hacemos lo hacemos para mayor edad por eso les decía esto de educación financiera los tenemos para adultos ya pensando en gente que incluso vive en su propia casa digamos como que maneja su propio presupuesto de repente con mayores compromisos que bueno cuando uno de repente tiene otros costos cubiertos también ahí cuando todavía vive con sus padres y cuestiones que muchos deben estar en esa situación pero bueno iremos armando algo que nos calce un poquito a todos y que los ayude a los estudiantes a transitar por lo menos estas dudas y de verdad te escuchaba recién y decía bueno esta semana estuvimos hablando de finanzas personales cuando estuvo Rodrigo Álvarez ayer en los recorridos que estuviste vos estuvo la gente del centro de emprendimiento de facultad entonces de repente hay redes hay vínculos hay gente a quien escuchar con quien contactarse y bueno y nosotros desde nuestro rol también queremos como seguir gestionando esto de vincularnos con el afuera para darles herramientas a los estudiantes bueno entonces no sé yo sé que podemos seguir charlando toda la tarde pero estaríamos como para cerrar vos que decís Pablo algo más que digas si no le digo esto me voy a arrepentir esta noche cuando esté comiendo la pizza no creo que hablamos de todo yo creo que ahí como lo que dice Leticia empezar es obviamente sí es lo más difícil creo que ahí la clave es encontrar una idea algo que te divierta y algo que necesiten los demás porque ahí es como que se combina o sea el decir que yo voy a tener ganas de meterle horas a este emprendimiento a su vez va a ser más fácil que yo encuentre alguien que me lo quiera comprar y después por el otro lado que lo pueda empezar a desarrollar así que bueno y lo que dice Hamilton totalmente cualquier emprendedor te dice no la pegué de primera no me funcionó y después pasa es como en todo uno va perfeccionando va aprendiendo va viendo dónde puede meter las fichas en qué cosas tiene más olfato y demás y ahí es como que se va generando también esa mayor experiencia así que bueno hay que aprovechar también todos los momentos en los que uno puede experimentar esto que decíamos de aprender haciendo animarse pasito a pasito creo que esa es como la clave y más allá de que después lo cierres el emprendimiento te vas a quedar como dice Hamilton con un montón de aprendizajes para la próxima vez la próxima vez que estés tentado de emprender seguramente vas a tener también ahí mucho más cuidados y como les decía ustedes aprovechen también todo lo que vienen aprendiendo porque a ver es clave el poder conectar digamos por eso ayer les hablaba de conocimientos actitudes y habilidades y decía la actitud para el emprendedor es el diferencial pero los conocimientos son súper importantes para no perder tiempo para no cometer esos errores entonces no se paren en dos bloques es decir soy estudiante de contador o de administración o de economista y por el otro lado soy emprendedor combinen eso con el otro lo mismo yo por eso siempre digo a ver yo trabajé en radio en periodismo deportivo si yo dejaba de utilizar esas herramientas que tengo de poder por ejemplo hablar con soltura o lo que les decía de esto de jugar con los tonos o lo que fuera es como que estoy desperdiciando un talento que uno tiene entonces aprovechen lo que saben apalánquense en eso una cosa que vi también este año en un curso era esto de que uno obviamente tiene distintas habilidades y muchas veces te dicen no vos tenés que mejorar tus defectos y tenés que pulir lo que no sos bueno y no sé cuánto y el mensaje que me dieron en eso que me pareció súper interesante es obviamente está bueno todo lo que puedas mejorar pero apalancate en tus fortalezas y decía cada una de tus características tiene y le llamaban sus sótanos y sus balcones y decían bueno si vos tenés buena capacidad para hablar el sótano es esto que podés aburrir o hablar muy largo y no sé cuánto pero el balcón es tenés una capacidad de comunicar de convencer de transmitir aprovechalo entonces es conocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades apalancate en las que sos bueno para llevar eso y después buscá cómo complementar no significa que si en algo sos malo no trates de mejorar tratá de mejorar pero entendé que probablemente eso te va a costar muchísimo más dar ese salto que vos querés que si vos te apalancás en lo que sos bueno que en eso me parece que también está súper importante y eso de que ahí Iván está poniendo la fórmula esta que es una fórmula de Víctor Coopers que es un actor español que la comenté ayer y por eso no la traje hoy pero que es eso el valor que uno tiene como persona es nuestros conocimientos más nuestras habilidades por la actitud y lo que dice es que la actitud multiplica si lo buscan ahí en eso en YouTube obviamente está además es español y está súper bueno hay un montón de contenidos de él y también eso les recomiendo porque en eso también hace a empezar a formarse también con esto de ser emprendedor y con lo que les decía el ecosistema aprovechen todas las charlas y las cosas que hay desde la mega Endeavor por ejemplo conferencias online como que el tratar de aprovechar y sacarle jugo y escuchar a otros emprendedores es súper importante porque ahí te encontrás con millones de anécdotas y de experiencias que se te marcan a fuego eso sin duda es así la otra vez he escuchado a uno argentino que dice que el último cuento que les hago tenía una papelería como si fuera Aldo Express acá una de estas que te envían las cosas a las oficinas y dice que vio en Buenos Aires alguien que iba con bolsas de su emprendimiento y dijo voy a aprovechar a hacerle un test a ver qué dice por qué le parece bueno comprarnos a nosotros entonces dice bueno y ustedes mirá veo que tenés justo estoy buscando una papelería para mi oficina no sé qué qué tal es buena dice sí es espectacular tiene todo sí te llevan las cosas rápido sí ah buenísimo entonces voy a pedir ahí le dice al loco y entonces le dice ¿sabés qué es lo mejor? que nunca te cobran y entonces él dijo para me estoy llevando la peor noticia de mi vida el tipo lo que sabe es que tengo un área de administración y de finanzas que no le importa perseguirme para cobrarme entonces obviamente se apalancan en eso y ahí por ejemplo le digo entonces también desde ese lugar la parte marketinera de ser emprendedores me parece que es súper importante estar dispuestos a escuchar estar dispuestos a interactuar con la gente estar dispuestos a aprender muchas veces se habla de esto de que cuando estás en una empresa estás como en el castillo y no no vas al supermercado digamos no andás en la calle no eso es fundamental el poder escuchar a tu público a tus consumidores a tu cliente es otra de las claves también para aprender más rápido porque a veces lo que te dicen ahí también en marketing lo importante no es que te compren sino que te vuelvan a comprar o sea que te compren una segunda vez lo importante no es que vengan sino que vuelvan y eso me parece que también entonces van a ver también que como emprendedores empezás a picotear en todas las áreas y eso también empieza a pasar tenés que entender un poco o mucho de finanzas un poco o mucho de marketing un poco o mucho de gestión humana de talento humano de recursos humanos un poco o mucho de operaciones producción ahí tienes que empezar ahí a cubrir todas las áreas y uno se convierte por eso en un generalista también empieza a abarcar más temas para después poder tener esas conversaciones a nivel con el que sea cada uno de los expertos los mentores o lo que fuera pero eso también es súper importante por eso armen su red también lo antes que puedan así que bueno ahí no la estiro más no pero no la estás estirando es puro contenido es es distinto estirar si sabremos a veces nos toca pero no no es el caso no es el caso bueno entonces le agradecemos a Pablo sí ahí van ahí van los agradecimientos por chat porque no son de abrir tanto el micrófono pero bueno están llegando todos por ahí yo creo que ha sido enriquecedor para los estudiantes también como intentar abrir esta otra puerta más allá de de esto de la academia que está bien y que nos encanta y que lo hacemos con mucho gusto con mucha pasión pero también hay otras otras opciones que explorar y bueno vos vas a decir algo Francisco gracias a Pablo y gracias a la UPC también por una nueva edición de la Feria de Empleo que estuvo muy buena me llevo pila de conocimientos ah bueno ahí así te ponemos los corazoncitos como muchísimas gracias por los comentarios después como les digo siempre les vamos a hacer llegar tanto a las empresas como a los estudiantes un formulario de evaluación para que nos digan qué cosas estuvieron bien dónde ven oportunidad de mejora porque también la idea es que salgan lindas que sean útiles y siempre decimos el único foco es que ustedes se vayan con más información y con mejores ideas de lo que es el mundo laboral entonces ahí es ahí es la apuesta ¿sí? entonces divino todo lo que ponen ahí nosotros también a ver nosotros lo disfrutamos mucho vivimos mucho estrés trabajamos muchísimo para esto pero de verdad que cuando vemos que sale bien y cuando vemos que ustedes se cuelgan y se copan y se suman a las charlas creemos que la misión está cumplida así que gracias por eso también y bueno lo que sí les prometemos es vayan por las goles anoten esta fecha capaz que el jueves 30 de septiembre hacemos una charla de UPC para los que no están trabajando para que se enteren bien de todo el tema de cuántos créditos que avance de carrera necesitan dónde encontrar todas las ofertas laborales que nosotros publicamos entren a leva de UPC ahí es donde pueden ver básicamente las oportunidades de práctica pero bueno de repente en esa fecha que ya vamos a ver pasado la inscripción para los que ya trabajan 30 Diana seguramente sea el 30 de septiembre vamos a invitar a Tiago que estaba ahí para que les cuente también cómo fue su experiencia como estudiante en práctica y bueno y ahí les contaremos más en particular sobre las oportunidades de práctica que salen a través de UPC o de prácticas curriculares que es lo mismo las UPC como le dicen ustedes cosa que ya les dije 100 veces no tiene sentido las unidades de prácticas curriculares no tiene sentido pero bueno lo diré cada vez que nos vean entonces agradecerle a Pablo enormemente agradecerle en este cierre a todas las empresas también instituciones que nos acompañaron a ustedes chiquitines así de verdad corazoncitos y gracias por la energía el entusiasmo la buena onda porque han venido y han repetido y bueno nos quedamos contentos ahí con los comentarios con lo que dice Milton a pesar de que de que vuelve año a año tras año a las distintas ferias siempre se lleva algo nuevo y esa es la idea sabemos que el público se renueva pero por ejemplo Pablo es la primera vez que está y bueno y así es seguimos como tendiendo los vínculos para que sea cada vez más completa bueno algo que decir que opinar o nos vamos liberamos el espacio el tiempo van a tomar la leche van a hacerse el mate ¿no? Leticia sí Leti vos sos de nuestro comité de apoyo de la época de la presencialidad así que también tenés nuestro corazón bueno gracias a todos ¿sí? nos vamos cerramos ya no sé que voy a hacer Patricia el sorteo nos falta por favor nada más y nada menos que Estela nos lo recuerda acuérdense de todos los que participaron o sea todos los que participaron de las distintas instancias de la feria que participaron de verdad porque nosotros vemos minutitos que estuvieron conectados que estuvo medio minuto no pero los que estuvieron de verdad en las distintas instancias están participando por una laptop el sorteo lo vamos a hacer ahora en un rato tenemos que terminar de bajar incluso el listado de esta charla y bueno y en un rato lo hacemos y se sube más tarde van a tener la publicación en las redes no les podemos prometer ahora porque como todo se nos va atrasando y siempre nos quedan cosas por hacer pero hoy en algún momento estén así como que vayan al Instagram de facultad que ahí van a ver el resultado el Instagram Leonardo ahí en el Instagram nos sube seguro la gente de comunicación que también en este cierre la gente de comunicación ha trabajado muy fuerte con nosotros así que también por si alguna vez lo ven vaya el reconocimiento para ellos y que todos se enteren que comunicación de facultad también trabaja precioso y bueno y todos los demás todos los que estuvieron acá y hicieron esto posible Pablo te tocó comerte la despedida de la fe solamente ya sabía que no podía participar del sorteo así que estoy en un momento más para abajo ahora pero no pasa nada la banco inscríbete a facultad y de repente capaz a lo mejor el año que viene como estudiante podés participar dale bueno nos fuimos nos vemos muchas gracias a todos chau 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 chau